Hola, ¿qué pasó? Vamos a recordar de los discos del Senado, de los discos 73 y de las colecciones. Vamos a recordar una cumbia sabrosa en este programa para la nueva organización R.G. Gámbrico, el tema que nos dice El Aguador. Todo el mundo, vamos a bailar el tema que nos dice Una cumbia para bailar gozada. ¡Ajá! 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 ¿Cómo dice? Recotar es por ver a vivir. Al atardecer van los aguados. ¡Venga! ¡Súper al MS! ¡M13! Todos los burros del concho. ¡Qué cosa! ¡Oiga, eso! ¡Oiga! ¡Oiga, eso! ¡Dice! ¡Dice! ¡Ajá! ¿Porque qué? Porque amamos la música. Al atardecer van los aguadores Cantando tonadas de su inspiración Suburrante el paso que lo va acercando Al vegano rancho que es su adoración Suburrante el paso que lo va acercando Somos para el diablito de San Juanico 20 de diciembre el sonido de Ciboré Aquí en Santa Rosa ¡Burro, burro, burro viejo! Pienso que no te has pedo Marisol ¡Chula la cumbia! ¡Y si! ¡Fíjense esos sabrosos! Somos la organización Drácula Tiene la gaita burra Al atardecer van los aguadores Y si, año por año seguimos los vinces Para el negro Roxy Yo pasivo los chas Ese chami 100% verguan de gino de diciembre ¡Huepa! ¡Adiós! ¡Fíjense esos sabrosos! ¡Burro, burro viejo! ¡Ajá! ¿Cómo dicen? Solo uno entre dos Por el gran bocho ¡Cabita muy gris! ¿Qué cosa? ¡Pura el paso! Para no escuchar ¿Qué me gusta? ¡Aquella jornada que son nulas! ¡Sama mis encantos de RK! Venga, San Juanico, ellos son y yo foca de corazón. Venga la copia sabrosa. Al atardecer van los aguadores, cantando tonadas de su inspiración. Para el azael de San José, sube la coca y DJ foca, su sabor, esa cumbia palagüera de San Isidro. Oye, como dice, solo uno entre todos, cabida muy triste, y me apura el paso. ¿Quién es sueño, compadre? Soma mi compadre, sonido en negro, su bandesa, porque su morena no acaba de echar. Oye, como dice, solo uno entre todos, cabida muy triste, y me apura el paso. Para no escuchar, aquella tonada que son un lamento, porque su morena no acaba de echar. ¿Te acuerdas? Recordar es volver a vivir, porque su morena no acaba de echar. Para el máster. Porque su morena no acaba de echar. ¡Venga! ¡Ahí viene lo que me gusta! ¡Venga! ¡Sóban a los chukis! Esa noche Venga la guitarrita Son para el chico y la sensación perros Aquí en la presa Cómo me gusta esa guitarrita Se llama El Aguador Dice Camina burro burro Solo llegó la banda de la CPE A mi carnalito El Charal El Lucasio, el Paco, Coco Y el Pechal Todos mis carnales de la CPE San Juanico Ajá Yo no voy pa'l rancho, yo quiero beber Porque mi morada... Esa noche El Aguador Yo no voy pa'l rancho, yo quiero beber Porque mi morada...